Gente, estamos aquí representando Frecuencia 5 FM y aquí tenemos a una estrella nominada. Bienvenido Rey, ¿cómo te va? Gracias, un placer estar aquí con ustedes, la gente de Frecuencia 5. Súper feliz de estar aquí hoy en Latin Aguas en este año. He sido nominado en las categorías de Artistas Cristianos del Año y Videoclip del Año con una canción que hicimos en Venezuela y Colombia con niños venezolanos a los cuales llevamos una ayuda. Y bueno, súper feliz de estar en esta nominación y gracias por la oportunidad que nos dan a los artistas cristianos de participar también en este tipo de eventos. Bueno, mi gente, aquí como siempre la belleza latina presente y los artistas siempre dominados aquí. Bienvenidos y que la pasen excelente.